Música Muy buenos días a todos ustedes, pues ya nos encontramos aquí el nuevo día de la fiesta Estamos justamente ahí, pues ya mostrándoles el recorrido de recolección de monitos Aquí en San Miguel de Allende para la festividad Esta recolección de monitos pues ya tiene muchísimo tiempo que se realiza a cargo de la familia Almanza, y por ahí también el Juan Tercero Esta recolección de monitos es un evento dedicado a los menores de edad Música Es un evento dedicado a los menores de edad Donde es un aro que tiene pirotermia y bajo el aro viene colgando pues regalos Regalos para los niños Estos monitos son quemados Y pues estos monitos son quemados hoy a las 2 de la tarde en el jardín principal Donde Cuando se queman Sueltan los regalos que traen bajo este aro Los regalos son ropa, comida Ahí lo ven ustedes Ropa, comida Churritos, bombones Y todos esos víveres o enseres Y regalos pues son donados Nada más y nada menos que por los mercados de San Miguel de Allende ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Van rumbo al mercado Ignacio Ramírez Y posteriormente al jardín principal La quema, hoy a las 2 de la tarde Muchísimas gracias, revisen nuestra página Tenemos todos los programas Informo para ustedes Antonieta Herrera En Antonieta Informa